...y ahí venimos, hay tres caídas, mira una de nada, por una hermana, por una linda... Oramos hermanos y nos despedimos, gracias a todos, gracias a invitarnos, pónganse de pie todos y oramos, Padre, gracias, gracias Señor, gracias Padre, porque tú has sido bien. Han habido momentos difíciles cuando pensamos, Señor, que esta actividad nos iba a realizar, pero hoy hemos visto en tu mano poderosa, hemos visto las iglesias, hemos visto a los pastores, hemos visto, Señor, como las cajas comerciales, los hermanos, bendice Señor al alcalde de San José de la Máquina, don Alberto y toda su comitiva, Señor, bendice también a don Marco Tulio de León, alcalde de San Andrés Villaseca, Señor, a todos, Señor, a los que están en Estados Unidos, a los que están por acá, que ofrendaron, que Dios les recompense, Señor, y dales de tu gracia, de tu misericordia, gracias Señor, amén y amén. Aleluya, gloria. Dios bendiga a las hermanas del concilio misionero femenil, a toda la iglesia que les haré, a mi esposa, a mis hijos, hermanos, que por esta semana hemos estado trabajando de una manera especial. Bueno, vamos a sacar para... Número, sacado, número premiado. Número, sacado, número premiado, vamos a poner una memoria micro. Sacado el primer número y usted le entrega el premio. Ajá. Bueno. Diga a quien lo tiene y que le entrega. Número premiado, de una vez, hermanos, atención, número premiado, 485, 485, 485. Por ahí está, salga rapidito, por favor. El último premio va a ser un celular. 485, 485. Con valor de 1.500 que está. Siguiente número, premiado, 1.300. 1.300. 1.300. Acércate de por ahí. 1.300. Vamos a irnos интересно, machito. 1.300. Acerca de ahí en el 1.300, pará. El primero van a perder. ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos a perder? Vamos a perder. ¿Qué tal? Vamos a perder. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a perder. Vamos a perder. Vamos a perder. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.